¿Cómo se te ocurre ir a buscar a Raimundo? Te dije y te advertí. ¿Y qué es lo primero que haces? Vas, lo buscas y te pones a tomar con él. Ah, no, 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 no. Es que yo no fui a tomar con él, ¿ah? Yo fui para advertirle que con mi gatita nadie se mete. ¡Pah! Toma, un derechazo le di de frente, en la cara. Sí, ese tal Raimundo Rosijoye, ni con su mansión, ni con su Porsche, ni con su Lamborghini, ni con su Ferrari. Nunca se va a olvidar de este pechito, ¿ves? Se quedó en el piso así tiradazo y le dije, a ver... ¡Para disipó, López! ¡Para disipó, López! Y él me dice, no, 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 mejor ahora arreglemos todo con una chelita, ¿ves? ¿Tú sabes qué? A una chelita no se le niega a nadie tampoco, ¿ves, loco? ¿Qué pasa, Tete? ¿Qué pasa? ¿Está media virola, media visca? ¿Está metido algo lento? ¡Landa! ¡Hola! ¿Cafecito? ¿Le pegaste a Raimundo? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa tienes en la cabeza? No, gatita. ¿No, gatita qué? ¿En serio, gato? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Pero es que tenía que defenderte, P, decirle sus cuatro verdades al tipo de... ¡Un momentito, ah! ¡Un momentito! Yo no necesito que nadie me defienda frente a Raimundo y muchísimo menos un chivolo como tú. ¿Ah, sí? Perdón. ¿Eso piensas de mí? ¿Que soy un chivolo? ¿Qué tanto te importa el Raimundo ese? ¿Qué tanto te importa que lo haya de buscar? ¿Qué tanto te afecta? No, no es así, no. ¿Qué piensas de ti o qué...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues templada de él? ¡Ah! ¡Mamilia! ¡Ay, mi bebé! ¡Llegó mi bebé! ¡Llegó mi bebé! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Llegó de mis entrañas! ¡Estás vivo! ¡Ay, qué alegría! Les tengo una noticia. Maricucha aceptó casarse conmigo. Ajá. Qué bien, Renato. Qué bien. Si eso es lo que quieres, quede bueno por ti. Felicitaciones, mi amor. Gracias. Sí. Felicitaciones, sobrino. Bueno, con permisito, dijo este gatito. Yo tengo cosas que hacer, me había olvidado. Felicidades, campeón. ¿Pasó algo? ¿Me perdí de algo? Y Maricucha no quiere venir, ¿no? No quiere vernos ni en pintura. Tiene un temita que resolver. Y también es lo que dices. Así que ustedes saben muy bien lo que tienen que hacer. Sí, claro, mi amor. Sí. Ay, me voy a arrepentir de esto toda la vida. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Mi precioso collar de diamantes. ¿Viniste a mí para salvarme? No lo puedo creer. ¿Qué haces acá? Vete. ¡Fuera de mi cuarto! Fernanda, es igualito al diamante del Titanic. Déjame tocarlo. No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, sí, por favor, solo quiero tocarlo. No, lo vas a malograr. Ya te dije que no. ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Fuera! Ya sé. Ese es el collar de diamantes. El que desapareció del crucero en el que estabas trabajando. Dime la verdad. Yo te puedo explicarte. ¡Dime! Eres una ladrona. No soy ninguna ladrona. Yo te puedo explicar. Eres una ladrona. Le voy a decir a mi papá. ¡No, no, no! ¡Dame! ¡Dame! Si no me lo hagas. Escúchame. ¡Eres una ladrón! ¡Marita, pega! ¡Jede! ¡Nunca! ¡Vete a leer una hermana ladrona! ¡No, no, no! Yo no soy ninguna ladrona, ¿ya? Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo apareció esa joya? ¿Me la regalaron? No, no, no. Apareció ahí, entre mis cosas. ¡Lo mismo dicen los de alerta de aeropuerto! ¡Ay, di la verdad! ¡Te estoy diciendo la verdad! Eres perversa, hermanita. ¡Pobrecita la duquesa de Shore, sabiendo que la ha chariado, ¿ah? ¡Ay, mis pensamientos están con ella! Yo estudié ocho meses en un colegio inglés. Sé lo que se siente. Tete, escúchame. Te estoy diciendo la verdad. Yo un día entré a la habitación y ahí estaba la cajita. Mi bonita puestecita ahí entre mis cosas. Puedes terminar en la cárcel, Fernanda. ¿Crees que no lo sé, Tete? Entonces, ¿por qué no lo devuelves? Lo están buscando en muchos países. Sí, ya sé, ya sé. Pero lo que pasa es que es muy tarde para arrepentirse, ya. ¿Qué? ¿Y cuánto quieres que cueste, ah? Ay, no sé. ¿No costará medio millón de dólares? ¡Oh, yo creo que mucho más! ¿Más? Sí, con todo este escándalo. ¡Ay! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tres millones de dólares! Dicen que es un diamante histórico robado dos veces. ¡Ah! Y ahora es todo mío. ¡Mío! ¡Ay, hermanita, me das miedo! ¡Ay! ¡Qué mejor macho! ¿Está ahí? ¡Abrezando, abrazo! ¿Hay alguien en casa? ¡Ay, pables! Se va a realizar un operativo de desalojo y embargo de bienes. Ah, por la deuda contraída por el Banco Internacional, así que tiene que abrir. ¿Desalojo? No habrá este tema. ¿Embargo? ¿Qué? No habrá. No habrá. ¡Tengo que recortar! ¡Tengo que recortar! ¡Tengo que recortar! Pero, ¿a dónde me llevaré esto? ¿Qué? ¡No! Pero, perdona, por favor, haz algo. ¡Entrena tu diamante! ¡Colete! ¡Colete la boca! ¿Usted es Ruxandra? ¿La bailarina exótica que fue deportada por el robo de un diamante? No. No, 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 no. O sea, me han dicho que me parezco, pero no, no, no. Soy yo, no soy yo. No creería que es usted, ¿ah? Juraría que es igualita. ¡Gracias! ¡Gracias!